Hay tres números esenciales en medicina, en términos de salud, que tú debes mantener bajo control si quieres reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Número 1. Los niveles de colesterol. Importante y vamos a hablar de eso en breve. 2. La presión arterial. 3. Los niveles de azúcar en la sangre. El colesterol alto es uno de los factores de riesgo más controlables y modificables de la enfermedad de las arterias coronarias. O sea, cuando tú mantienes el colesterol dentro de lo normal, eso disminuye el riesgo de ataque cardíaco y de infartos cerebrales. Por otro lado, hay un mito en la sociedad que considera que las personas delgadas no van a tener colesterol alto. Sin embargo, yo he visto personas obesas que tienen niveles de colesterol dentro de lo normal y personas delgadas con altos niveles de colesterol en la sangre. Cabe decir en este momento que la obesidad en sí misma se constituye en un factor de riesgo para enfermedades del corazón, diabetes y también presión arterial alta. Ahora, si a esos factores tú le agregas el alcohol y el tabaquismo, entonces la cosa es peor. No olvides que un chequeo anual de rutina te va a ayudar a saber cómo están esos factores de riesgo en tu vida y si están fuera de lo normal, entonces empezar a hacer los ajustes necesarios. Ya lo sabes, soy el doctor Otilio. Sígueme para más consejos de salud.